Vamos a presentar a ustedes el perfil de Virginia Antares, que es la candidata a la presidencia por el Partido Opción Democrática. Los dominicanos siempre hemos dado un paso al frente. Entre las candidaturas alternativas para las elecciones de este mes, y que cuentan con propuestas reales, está la del Partido Opción Democrática, Virginia Antares, la cual se presenta como una salida diferente a los partidos tradicionales o mayoritarios. Antares es un activista social de larga data, que ha participado en diversas conquistas sociales, y se define como una candidata con ideales progresistas, que pretende dirigir los destinos del país para lograr una sociedad más equitativa. Nuestro tema, quizás uno A, es precisamente la educación. Ese es un tema por el que, como decía, yo vengo desde hace mucho tiempo y gran parte de las personas que estamos en Opción Democrática, nuestra sociedad no se va a transformar hasta que nosotros no garanticemos un sistema educativo de calidad. Y la ciudadanía dominicana lo sabe, por eso se movilizó masivamente durante dos años de manera persistente hasta que se logró el 4%. Virginia Antares Rodríguez critica a lo que ella define como acción clientelar de los partidos mayoritarios, lo que afecta a la política gubernamental. ¿Cuál es el futuro de la República Dominicana, de aquí a 5, a 10, a 20, a 30 años, si las opciones para gobernar no son las mismas que están? La candidata presidencial de Opción Democrática concentra su propuesta de gobierno en tres ejes fundamentales, que son salud, seguridad y empleos. Ese crecimiento no se ha traducido en mejores salarios, de hecho tenemos de los salarios más bajitos de América Latina y eso no puede ser, porque de qué nos sirve el crecimiento económico si no está beneficiando a las familias. Virginia Antares es la más joven de los candidatos presidenciales y se nota en ella una gran capacidad para conceptualizar y se podría decir que su propuesta contribuye a una alternativa diferente para las elecciones que se celebrarán en 14 días. Para Proceso, Félix Montan.